La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, María Isabel Ortiz Mantilla, expuso que se ha confirmado el que Salamanca genera el 86% de dióxido de azufre, además de que con base en información recabada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la entidad se han identificado 48 pasivos contaminantes. Los pasivos contaminantes son aquellos que generan daños en el suelo, subsuelo, líquido vital y calidad del aire. Dirían los almantinos que no estemos satanizando a Salamanca. Hay diferentes tipos de contaminación. La contaminación atmosférica, evidentemente por dióxido de azufre, que esto va ligado al combustóleo. Más del 86% de las emisiones de dióxido de azufre se generan en Salamanca, evidentemente, explicó la ya mencionada en entrevista para Zona Franca. Cabe mencionar que ante la problemática de contaminación que enfrenta Salamanca, en reiteradas ocasiones se han realizado señalamientos por la operación de la refinería Ingeniero M. Amor de Pemex y la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Aunado a esto, Ortiz Mantilla explicó que dentro de los pasivos contaminantes hay algunos que pasan a segundo plano, cuando se registra otro tipo de polución que requiere de mayor prioridad, por lo que aseguró se necesita una actualización. Por otro lado, señaló que es fundamental abordar las afectaciones que el cambio climático podría tener. No es una realidad solamente de Guanajuato, es una realidad global. Estamos en un solo planeta. No hay todavía plan para migrar a Marte y, por lo tanto, tenemos desde Guanajuato que actuar y generar estas estrategias para disminuir emisiones y adaptarnos, finalizó Ortiz Mantilla. Informo para Canal 13, Camila Islas.